Emuladores para Ubuntu de Nintendo Switch, o sea, Ubuntu ARM. También son funcionales para los que uséis Raspberry, o sea que tengáis ARM64. Pasa que depende cuáles tendríais que instalar unas librerías, pero eso es otro tema. Para eso entrad en nuestro Discord y ofrecemos ayuda. ¿Cómo no? Empezamos con Dolphin, que es la estrella de Ubuntu. ¿Dolphin es la estrella de Ubuntu? ¿Funciona también Dolphin en Ubuntu como en otros sistemas? La respuesta es que depende el juego, sí, y depende el juego no. Personalmente si tengo un catálogo que tengo de Gamecube, lo prefiero jugar en Android, personalmente. Pero hay dos o tres juegos que me corren mejor en Android que en el propio Linux. Raro, pero pasa. Continuamos con el emulador Aether SX2, emulador de PlayStation 2. Existe y aquí está. ¿Funciona? Bueno, yo lo he probado tanto en Android como aquí. Lo he probado bastante bien en ambas plataformas y el rendimiento y el funcionamiento es prácticamente el mismo en uno que en otro. ¿Vale? Este emulador, lástima que lo han cancelado, pero este emulador con tres o cuatro meses más de ajustes hubiera sido bastante perfecto para jugar en Nintendo Switch, tanto en Ubuntu como en Android. Aún así, hay un amplio catálogo de juegos que se puede jugar bien, se puede jugar de manera estable y se puede disfrutar fantásticamente bien. Citra con Vulkan. Es un antes y un después a lo que es la emulación en 3DS en la propia Nintendo Switch. O sea, realmente el rendimiento que gana Citra con Vulkan es increíble, comparado con lo que había hasta ahora. Lo que más o menos le hace sombra es el core de RetroArc en la propia Switch nativa. Pero aún así, ya os digo, esto es un escalado A3X y así de bien funciona. O sea, finísimo, fantástico. Están acabando de tocar temas de código en Citra y han retirado el canal de asistencia de soporte de Vulkan. Por lo tanto, que de momento creo que van a hacer algo gordo en los próximos días. Lo veremos. PSP. PSP corre mejor. El que mejor corre es el emulador nativo de la propia Nintendo Switch en Horizon. Aún así, lo que es Android y Ubuntu funcionan bastante bien y bastante a la par. O sea, son disfrutables. Realmente se puede tener un buen listado de ROMs y aprovechar bien el sistema en cuestión. Duke Station, PlayStation. Este va fantástico. O sea, a nivel de manejo estoy bastante enamorado de esta versión. Realmente en rendimiento y diferencias respecto a otras versiones del mismo Duke Station, no las hay. O sea, no las hay. Pero a la hora de manejarlo en el sistema operativo, no sé, yo me gusta más. Para mí es más práctico. A partir de ahí, cada uno es libre de usar el que quiera. Pero ya os digo, donde esté Duke Station, que se aparte lo demás. Chemu, por desgracia, solo funciona en OpenGL y render por hardware. A partir de ahí, no tengo juegos para probarlo. Por lo tanto, los que lo han probado dicen que los juegos van realmente mal. Si alguna vez esto se actualizan a Vulkan, igual podemos hacer algo. Pero de momento es lo que hay. BSNs HD. Hay algunos emuladores que no están en repositorios. Los hemos compilado nosotros. Si lo queréis descargar, están en nuestro Discord, en la sección de descargas. BSNs HD. ¿Por qué está BSNs HD aquí? Porque permite jugar algunos juegos de Super Nintendo a 16 novenos. O sea, pantalla completa, sin estiramientos ni aberraciones gráficas. Sé que tiene como algún glitche, pero esto es porque es el cambio de pantalla. Os dejaré en la descripción el vídeo que explico cómo hacer esto. Se puede hacer en los cores de RetroHack BSNs HD y en el propio BSNs HD nativo. Y oye, aquí en Ubuntu va fantástico. O sea, es maravilloso. Hay algunos emuladores, como es este, que no vienen en repositorios y se tiene que compilar. Y nosotros tenemos varios emuladores compilados en nuestro Discord en el apartado de descargas. Podéis entrar ahí y es totalmente gratis, libre, sin Patreons ni cosas raras por el estilo. Podéis entrar ahí y descargar todos estos emuladores extras. Cabe decir que esto también funciona en Raspberries. Melon DS. Melon DS no tiene Vulkan. Si le damos OpenGL en 3D Render va fatal. O sea, fatal. Mejor software y darle OpenGL Display con Vsync. Y le damos OK. Y abrimos ROM. Es la mejor opción que he probado en Ubuntu. He probado las otras y desmume y eso, pero eso es... Va muy mal. A no ser que tengas un PCX86. Pero aquí en ARM, lo que es Switch y Raspberry, la mejor opción es Melon DS. Emulation Station. Aquí tenemos los arcades, los retros más estándares. Luego ya a partir de aquí, aquí nos podemos currar una selección bastante guapa. También hay ports, como pueden ser cosas de Steam y algún que otro emulador, como podéis ver. Pero Steam, ya hablaremos. Hablo de él en otro vídeo. Os lo dejaré en la descripción también. Para que sepáis qué pasa con Steam. Bueno, tenemos RetroArk y... Bueno, RetroArk está en fase de pruebas beta. No sé si acabará de salir o no. Pero para quien le guste tocar, ahí está. Se puede instalar. El emulador de Game Boy Advance. Tal cual. No lo he probado este. Lo instalé para probar y no lo he probado. Porque descubrí otro. El emulador este de PlayStation está muy bien, pero mejor Duke Station. Sky Emu. Sky Emu es fantástico. Es bastante nuevo. Este estaba, me parece, solo en web. Finalmente se puede compilar. Lo probé y los parámetros que tiene aquí para configurar son la leche. O sea, la leche padre. Y como veis, fantástico. O sea... Esto aquí le dais a las partidas, pero... A saco, Paco. Con los juegos de Game Boy. Que jugábamos de pequeños y no tan pequeños. Bueno, ya visto estos, seguramente traeré más emuladores de lo que es la parte de Sega. Que hay muy poca cosa y me da un poco de coraje que no haiga más nada en plan Sega en ARM. Intentaré a ver qué encuentro y lo dejaremos, como siempre, en descargas en nuestro Discord. Para que podamos disfrutar de juegos de la plataforma Sega. De los clásicos que ha habido hasta ahora. Y nada, me despido y nos vemos en otros vídeos.